¡Muy buen día! ¡Muy buen día queridos amigos! ¿Cómo les va? Una nueva edición de Campo Directo en este fin de semana, primer sábado del mes de agosto, con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos a ustedes el teléfono de contacto para comunicarse vía mensajes de WhatsApp. Es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y ahora en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir los títulos que desarrollaremos en nuestra edición y nuestros auspiciantes. La Bolsa de Cereales de Córdoba analiza el nuevo informe del USDA, cómo repercute el problema comercial entre Estados Unidos y China. En Campo Directo analizamos la situación de los créditos para compra de bienes de capital, lanza en línea a través del Vice. Oscar Pemán Semillas sale al mercado con leguminosas para rotar con pasturas. Interesante e innovadora propuesta. El Desafío Córdoba. A pocos días de realizarse el mayor congreso agropecuario de nuestro país, Aprecid 2018, te adelantamos el programa. Luego de los premios recibidos en Palermo, Cabaña del Porvenir se prepara para su remate aniversario. Agroalimentos será la nueva carrera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, despierta gran interés en las industrias e instituciones de Córdoba. Finalizó la Rural de Palermo y Córdoba, nuevamente deja una huella en la producción nacional, el repaso de esta edición. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Comenzamos a desarrollar de esta manera nuestro programa Campo Directo en este primer fin de semana del mes de agosto. La Bolsa de Cereales de Córdoba analiza el informe presentado por ELUSDA sobre las proyecciones y pronósticos de producción y precios de los granos en Estados Unidos y el mundo. Este es el informe del licenciado Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales. Bueno, este era un informe muy esperado por los analistas de mercado, porque estamos en un momento bastante complicado a nivel internacional. Como es de público conocimiento, los aranceles que está poniendo China a la soja estadounidense, genera un fuerte impacto en los precios de la leginosa. Lo que ven los operadores, lo que se ve en los operadores en este informe que publicó LUSDA, es en lo que respecta a soja, una tendencia a la baja. Y esto se produce porque China, que reduce sus importaciones de soja estadounidense, por lo tanto las exportaciones de oleginosa de este país también se ven disminuidas. Es una guerra comercial, hay que seguirla paso a paso. Hace mucho no veíamos algo parecido y es entre dos potencias a nivel mundial. Entonces hay que ir siguiéndola paso a paso a ver también qué productos va afectando, qué productos deja de afectar. Y bueno, también cómo van variando los niveles de los aranceles. También lo que es importante destacar es que, si bien China le impone una arancel a la soja que ellos le compran a Estados Unidos, ellos necesitan de esta soja estadounidense porque el volumen que ellos tienen que procesar en su país es muy grande y con los otros dos oferentes, que son los más grandes, que es Brasil y Argentina, no les alcanza. Entonces van a tener que seguir importando soja de Estados Unidos, por más que la tengan que pagar más cara. Cuánto puede llegar a caer es algo que nosotros no podemos saber porque hay un montón de variables que afectan a los precios, pero sí lo que podemos ver es que en este contexto no hay fuerte incentivo a la suba del precio de la oleginosa. Nos vemos a corto plazo que puede aumentar mucho, además, y que hasta el contrario puede llegar a caer un poco. Además, es muy importante seguir lo que está pasando en Estados Unidos, donde en Estados Unidos que se está sembrando la oleginosa, ya se ha sembrado y ahora está en pleno proceso de crecimiento, y hay que evolucionar cómo sigue en los próximos meses para ver cuál va a ser la producción esperada. Por ahora se espera en un muy buen nivel productivo en Estados Unidos y esto, lógicamente, atende en contra de los precios. Bueno, en maíz también tenemos un muy buen nivel de producción, tenemos una producción récord que está estimando Luzda para esta campaña, debido al excelente nivel productivo que se espera en Estados Unidos también. Pero acá, por el contrario, lo que está pasando con las hojas es que tenemos un fuerte aumento de lo que son las exportaciones y el consumo. Entonces, eso hace que, si bien la oferta es abundante, la demanda por atrás viene pisando fuerte y eso hace que le ponga un freno a una futura caída. Y al contrario, genera presiones sobre los precios para el futuro. En Argentina tenemos el ingreso del productor en pesos, se ve influido por el tipo de cambio. Recordemos, estamos hablando de productos que estén dolarizados, pero el mercado internacional está en el contexto, entonces las futuras subas que podamos llegar a ver, pueden estar influidas básicamente por el tipo de cambio. Entonces, lo lógico sería que China, ante este escenario, redireccione sus compras hacia Argentina y Brasil, que son los dos principales productores de soja del mundo, además de Estados Unidos, pero recordando que va a necesitar de la demanda de la oferta de Estados Unidos, porque solamente en Argentina y Brasil no le alcanza. Nos vemos beneficiados en este producto en particular, pero yo creo que, en general, una guerra comercial no le hace bien a la economía mundial, porque perjudica a distintos sectores y, bueno, también perjudica la tasa de crecimiento de la economía global. Entonces, no lo veo como algo positivo, más en este contexto de volatilidad mundial, donde estamos viendo lo que pasa con las tasas en Estados Unidos, la apreciación del dólar, entonces, no lo veo como algo muy positivo. Pero, bueno, si se generan oportunidades, ahí tenemos que estar para alcanzarlas. El presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, estuvo en Córdoba esta semana y se reunió con los integrantes de la Mesa de la Maquinaria Agrícola Nacional. Lo que pasó el análisis del periodista agropecuario Alejandro Royan. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En su decimatercera visita a Córdoba desde que es presidente de la Nación, Mauricio Macri mantuvo esta semana en Córdoba una agenda bastante nutrida que incluyó, desde su participación en el 41º aniversario de la Fundación Mediterránea hasta la reunión en la Mesa de Competitividad de la Maquinaria Agrícola. Y ahí justo nos vamos a detener en este encuentro que mantuvo Macri junto con el ministro de Producción, Dante Sica, y de Agroindustria, Luis Miguel Echeverré, con todos los eslabones que integran el complejo de la maquinaria agrícola tanto en Córdoba, en Buenos Aires, como en Santa Fe. El tema central de esta reunión fue el tema del financiamiento. Un aspecto donde los industriales del sector están poniendo todo el acento debido a que lo consideran algo estratégico para que el sector pueda seguir generando ventas y que el parate que hoy muestra la actividad que comparado con el año pasado muestra una retracción del 30% se pueda llegar a modificar. ¿Dónde está parado hoy el tema del financiamiento? El Gobierno Nacional les propuso a los industriales a través del BICE, que es del Banco de Intercambio de Comercio Exterior, una línea de crédito similar a la que lanzó hace unos días para todo lo que es la venta de camiones. Esto tiene una tasa subsidiada que ronda entre el 18 y el 20% en pesos a 60 meses sin periodo de gracia. Esto cayó bastante bien en el sector de la maquinaria agrícola, pero un aspecto fundamental en lo cual los fabricantes de la maquinaria agrícola de componentes argentinos quieren poner el acento, tiene que ver con definir cuál va a ser el porcentaje de componentes nacionales que va a tener la maquinaria agrícola que va a estar justamente beneficiada por este crédito. Hay algunas posiciones encontradas, hay una ley que habla del 60% de componentes nacionales, pero esa ley no se está cumpliendo. Entonces, las partes se han tomado un periodo de unos 10 días como para definir cuál va a ser ese componente para que a partir de esa fijación, de esa magnitud, las partes empiecen a trabajar en lo que será esta línea de financiamiento. La idea en los industriales es que esta línea esté operativa en los próximos 15 días. ¿Cómo quedó la relación con Macri? Se van a volver a juntar dentro de 60 días para seguir avanzando. Ya para esa fecha esperan tener listo todo el tema de financiamiento y poner en marcha un aspecto que también es central para darle dinamización al sector de la maquinaria agrícola que tiene que ver con las exportaciones, donde se está apuntando a hacer el foco a la internalización en cinco países como para tratar de focalizar todo lo que es la demanda del sector. Presentamos a continuación las cotizaciones, los precios de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Jesús María. El siguiente segmento es presentado por... En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. VLD. Valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.600 pesos. Mayo 2019, 275 dólares. Maíz, 4.000 pesos. Agosto 2018, 172 dólares. Trigo, 5.800 pesos. Enero 2019, 220 dólares. Sorgo, 3.600 pesos. Girasol, 8.050 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate, un remate muy ágil de hoy. Hoy te diré que cuando estábamos calentando motores, ya casi habíamos terminado. 1.167 cabezas encerradas. Un conjunto de novillitos de consumo espectacular. Hoy tenemos dos filas de ternero muy buena. Con unos 500 de invernada, macho y hembra. Tiene una calidad de ternera livianita muy buena también. Con muy buenos precios. Hoy se vieron reflejados para el consumo liviano. Entre 43.50, 43.40 hasta 46.70 fue el máximo. Para novillitos de 300 a 350 kilos. La segunda categoría, 350, 400 con valores entre los 32 hasta 46.00. Perdón, 43 hasta 46 pesos. Después la vaquillona, tiene una ternera también muy buena. Entre los 43 a 46.50 fue el máximo. Y después la vaca. Hoy había una fila de vaca discreta buena. No fue lo que se destacó. Con valores entre los 25 hasta 28 pesos. Ya se está empezando a notar un poquito la falta de vaca gorda. Y por eso por ahí los precios máximos. Los toros entre 24 y 29 pesos. Bueno, y la invernada muy bien. Acompañando los valores del gordo. Con valores entre los 42 hasta 49 pesos. Para terneros de 100, 150 kilos. Y de 150 a 200 kilos. Por ahí con un poquito de sorpresa. Que se vende un poquito más caro que ese ternero liviano. Notando un poco la falta de pasto que hay en los campos hoy. Con valores entre los 44 hasta 50 pesos. La verdad que un gran remate con muy buena hacienda. Y el dólar cotizó esta semana a 27 pesos para la compra. 28 pesos para la venta. Primer pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Oscar Pemán Semillas sale al mercado con leguminosas para rotar con pasturas. Interesante e innovadora propuesta. El desafío Córdoba. A pocos días de realizarse el mayor congreso agropecuario de nuestro país. A Precid 2018. Te adelantamos el programa. Luego de los premios recibidos en Palermo. Cabaña el Porvenir. Se prepara para su remate aniversario. Agroalimentos. Será la nueva carrera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Despierta gran interés en las industrias e instituciones de Córdoba. Finalizó la Rural de Palermo y Córdoba. Nuevamente deja una huella en la producción nacional. El repaso de esta edición. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cienzacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Se acerca la sexta reunión internacional de riego que organiza Intamanfredi. Bajo el lema Uso Eficiente del Agua para Riego, el evento se realizará los días 22 y 23 de agosto en la Estación Experimental Manfredi, Córdoba. Por informes e inscripciones, consultá en la web www.inta.gov.ar barra Manfredi o al 03572 15 528 701. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos. También a tasa cero en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA. Robustez. ¿Qué se siente? Jornada. Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Sistemas pastoriles de ciclo completo. Nutrición más genética. Jueves 30 de agosto. Establecimiento La Leopoldina. A 5 kilómetros de Ruta Provincial 72. Y entrada a Copetonas. Participa Cerva Cinta. Entrada gratuita. Cupos limitados. Infórmese a inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011 53 53 50 90. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinzacate, 03525 402 200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Prava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y Autopista Córdoba-Rosario. 0353 40 14 084. El regreso más esperado del sector lácteo argentino. Tour Lechero 2018. Vení a conocer los tambos más eficientes de la cuenca Villa María en Córdoba. Un mismo recorrido en tres oportunidades. 1, 15 y 29 de agosto. Completa jornada de capacitación teórico práctica. No te lo podés perder. Inscribite llamando al 0353 461 30 68. O escribinos a tourlechero arroba todoagro punto com punto ar. Continuamos en campo directo en este primer fin de semana del mes de agosto. Segundo bloque, estuvimos dialogando con los representantes del equipo técnico comercial de la firma Oscar Pemán Semillas. Novedades para esta próxima campaña. Oscar Pemán y asociados. 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Bueno, de lo que hablamos, por primera vez que se empieza a hablar y con más fuerza en Argentina, es de leguminosas tropicales. Nuestra ganadería de las zonas subtropicales, desde la latitud de Córdoba hacia el norte, siempre se basó en gramíneas. Y en gramíneas monofíticas, es decir, una especie en cada campo, en una especie en cada lote. Gatonpanic, gramarrodes, diversas variedades, buffelgrass. Pero siempre gramíneas y generalmente por sí solas. Entonces, el déficit era la leguminosa, el déficit en la fijación de nitrógeno, en el aporte de proteína a la dieta. Y bueno, nuestra empresa empezó a trabajar hace un par de años en proyectos de mejora y de adaptación de leguminosas. Y ya hoy tenemos un proyecto bastante amplio, con cuatro especies o variedades ya inscriptas en el INACE. Y listas ya para la comercialización. Lo más complicado en estas especies es la tecnología de cosecha, por eso la difusión. Es paso a paso, porque no se dispone de grandes cantidades de semillas, pero empieza a aumentarse la disponibilidad. Pero lo que es adaptación y producción está absolutamente asegurado y realmente funcionan muy bien. Y es algo que nos faltaba, es como una pata que desequilibraba la mesa. O sea, la producción de las gramíneas es muy buena, pero a partir del tercer año empieza a bajar. ¿Y por qué? Porque se agota el nitrógeno del sistema, porque son muy extractivas. Se necesita una leguminosa que lo aporte por fijación de nitrógeno atmosférico. Y bueno, es lo que estamos trabajando ahora. En la región pampeana generalmente se hacen consociadas gramíneas leguminosas. En el norte no, pero ¿por qué? Porque nos faltaban las especies leguminosas. Que toleren el frío, porque por más que estemos hablando del norte, tenemos frío, tenemos helada y son especies sensibles. Entonces estas que mejoramos tienen esa tolerancia. Que sean tolerantes al pastoreo y que se puedan o consociar o manejan en cultivos puros, pero como para suplementar la producción de la gramínea. La base de la producción siempre va a ser la gramínea, porque son las que más adaptadas están. Pero la leguminosa mejora la oferta, la calidad de la dieta, porque aporta más proteína en su forraje. Y fija nitrógeno en el suelo para que lo aproveche la gramínea. Y produzca más y no se agote el nitrógeno en el suelo. Son productos complementarios. O se puede rotar, como vos bien señalaste, 4 o 5 años de gramínea, un par de años de leguminosas. O se pueden usar juntos en consociaciones. Las variedades Munay y Yachay empiezan a comercializarse ya en marzo del año que viene. Y el Macroptilium empieza a cosecharse en la primavera del año que viene. Que son las 3, digamos, que ya van a estar disponibles en la próxima campaña. Era una necesidad concreta contar con leguminosas tropicales en Argentina que no teníamos. La propuesta fue un poco encargar el tema de las pasturas. Pero desde un punto de vista de tecnología, de insumo y de proceso. Lo hicimos mediante... No lo hicimos mediante una forma tradicional de presentar casos, cuadros o lo que sea. Sino a partir de un testimonial de un productor y un caso real, a campo, digamos. Un productor que hace 3 años que viene utilizando nuestras pasturas. Un poco encarrando también el tema de la variabilidad climática. Ya que ha sido un campo que pasó el año pasado inundación y este año una sequía bastante importante. En tratar de ver la respuesta de las pasturas y la entrega de las pasturas. En esto de la estabilidad forrajera. Entonces, bueno, un poco es eso. Primero, mostrar un caso de éxito a partir del testimonio de un productor y hablar de las pasturas. Hablar de lo nuestro. Finalizando con una conclusión fuerte que es la tecnología de insumos y de proceso. Y de lo que nosotros como empresa ofrecemos. Tanto en tecnología de insumos como de proceso. La genética, la adaptación del ambiente, la tecnología aplicada a la semilla. Y después el manejo, la utilización, conociendo la ecofisiología de las pasturas y también el requerimiento animal. Y los objetivos del productor, ¿no es cierto? Son pasturas perennes, son inversiones que se hacen. Que en donde en el primer momento se invierte, vaya la redundancia. Se inmoviliza dinero, pero que después devuelve. Y justamente la estabilidad forrajera. Aumentar su piso de producción forrajera. Y decir, bueno, si llueve, producen mucho. Si no llueve, las pasturas están. No tengo ese riesgo de las pasturas que tienen las pasturas anuales. O de una pastura no adaptada. Que en una inundación puede perderse. O que en una sequía también puede perderse. O por frío, etc. Entonces justamente es lograr eso. Una estabilidad forrajera. Y luego una cadena forrajera que me permite la producción ganadera. Y faltan pocos días para una nueva edición del Congreso de Aprecid. La particularidad que vuelve a la provincia de Córdoba después de muchos años. Estuvimos dialogando con uno de los integrantes de la comisión directiva. El ingeniero agrónomo Edgar Ramírez. La verdad que es muy conforme con que hayamos podido cumplir la itinerancia del Congreso. O sea, salir de Rosario y ahora estar en Córdoba. Es la primera vez que se va a hacer en la ciudad de Córdoba. La verdad que estábamos con muy buenas expectativas. Tanto en la parte de empresas que nos apoyan. Porque Córdoba es muy importante. No solamente en lo agrícola, sino también en lo ganadero. Este año dentro del temario del Congreso hay muchos temas ganaderos. Pensando en muchos productores que se han hecho mixtos en los últimos años. Pensando en captar gente del NOE y del NEA. Que a lo mejor a Rosario no se llegaban. Y que Córdoba puede ser una plaza más importante en ese sentido. Y el crecimiento que tuvo la ganadería. Exactamente. Exactamente. Puntándole a eso. A la recomposición de stocks. Que sabemos que venimos por suerte. Las nuevas exportaciones que se están haciendo. Así que en ese sentido conformes. Córdoba también es una plaza importante. Para lo que es cultivo de energías o combustibles. Digamos, biocombustibles. Así que también en ese sentido. Córdoba es la primera provincia nacional en lo que es producción de maíz. Nosotros estamos convencidísimos del tema sustentabilidad de las manos de las rotaciones. Las manos del maíz. Así que creo que todo cierra como para que sea un muy buen congreso. Con muy buena gente. Muy buena concurrencia. La modalidad de nuestro congreso es que cada asistente se arma su hoja de ruta. Nosotros tenemos, aparte de dos salas plenarias, tenemos diez salas de talleres donde son todos simultáneos. Y lo que sí armamos la grilla de modo tal es que el asistente pueda no tener que elegir entre una cosa u otra. Sino si él quiere armar una línea, por ejemplo, volvemos a la ganadería. Puede tener que hacer su congreso ganadero dentro de Aprecid perfectamente. Eligiendo las plenarias y los talleres que le interesa participar. Este año tenemos el primer congreso nacional de Actech. También paralelo a lo que es el congreso de Aprecid. Pero dentro del marco de Aprecid va a ser algo parecido en ese sentido. No igual, pero sí como fue el año pasado el séptimo congreso mundial de agricultura y conservación. Bueno, digamos que el asistente también si quiere armar su congreso de Aprecid dentro de lo que es Aprecid puede hacerlo. Pero bueno, ese nos da un condimento distinto, algo que bueno, obviamente está y vino para quedarse. Como son todas estas nuevas tecnologías y bueno, y dentro de un marco innovador como son los congresos de Aprecid, los contenidos que el congreso quiere brindar, nos pareció ideal sumarlo. Es del 8 al 10 de agosto en Forja, acá en Córdoba. Y el congreso arranca a las 9 de la mañana. Y terminará como las 18.30, 19 todos los días. Y es muy importante la inscripción, ¿no? Porque agiliza también el ingreso. Todos aquellos que quieran inscribirse en estos momentos, ingresar a la página de Aprecid. Sí, exactamente. Incluso los visitantes de otras provincias, también el tema hotelería, porque si bien Córdoba tiene una plaza muy generosa de hoteles, generalmente para estos eventos... Que tenga impacto en la... Exactamente. Así que, así bueno, tenerlo en cuenta. Gracias Iván, gracias siempre por acompañarnos y nos veremos en el congreso. Córdoba sembrará más trigo que en la campaña anterior. Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la siembra de trigo en la provincia será mayor a la del año pasado. De acuerdo con los datos del Departamento de Información Agroeconómica de la entidad, el área triguera 2018-19 será de 1,44 millones de hectáreas. Significan 16.000 hectáreas más o el equivalente al 1% sobre las 1.425.500 hectáreas sembradas en el ciclo 2017-18. Monotributo Social Agropecuario. El 10 de agosto vence el reempadronamiento. El Ministerio de Agroindustria de la Nación recuerda que hasta el 10 de agosto continúa vigente el reempadronamiento del Monotributo Social Agropecuario, MSA. Para dar inicio al trámite y continuar con el subsidio del 50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018, es necesario únicamente presentarse con la copia del DNI del titular y de sus adherentes. Además, deberán adjuntar los comprobantes de facturación del último año, copia de facturas, en la Oficina de Agricultura Familiar de su zona de erradicación. Otra pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Luego de los premios recibidos en Palermo, Cabaña del Porvenir se prepara para su remate aniversario. Agroalimentos será la nueva carrera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Despierta gran interés en las industrias e instituciones de Córdoba. Finalizó la Rural de Palermo y Córdoba, nuevamente deja una huella en la producción nacional. El repaso de esta edición. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? SancorSeguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Port Pla, para Porteña y Zona, Concesionario Oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Cuarto remate anual, Cabaña Brancos, el porvenir. Selección de embriones de destacados donantes, terneras y vaquillonas elite. Más de 80 toros y 200 vaquillonas preñadas Brancos. Amplia financiación. Descuento por pago de contado. Libre de comisión y fletes. Viernes 17 de agosto, 12 horas, en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro. Pulverizadoras y sembradoras Pla, en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de posvenda. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es Pla en Marcos Juárez. 03472-1562-2621 Oscar Pemani Asociados, 50 años sembrando Pemani. 50 años sembrando confianza. Sustentología, XXVI Congreso Aprecid. El conocimiento sustentable que estamos construyendo juntos. Del 8 al 10 de agosto, Forja, Centro de Eventos, Córdoba. Inscribite en www.congresoaprecid.org.ar En septiembre, viví la expo más completa del interior. 57ª Expo Villa 2018. Para hacer buenos negocios. Maquinarias, dinámicas a campo, ganadería, granja y emprendimientos. Expo Villa 2018. Una buena opción para disfrutar en familia. Está todo dicho. Los esperamos a todos. En Vía de Rosario, la gran exposición. Los quiero mucho. Me sorprende para todos. Comenzamos el tercer bloque de Campo Directo. Nos vamos al norte de la provincia de Córdoba. Cabaña El Porvenir está preparando una nueva edición de su remate aniversario. Previsto para el 17 de agosto. Dialogamos con el titular de esta cabaña, el señor Walter Oroda, y con los responsables de la casa consignataria. Este próximo viernes 17 de agosto, los invitamos a acompañarnos en el cuarto remate anual de nuestra cabaña Brangus El Porvenir. A realizarse en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Ese día saldrán a la venta una selección de embriones de destacadas donantes, terneras y vaquillonas, elite, proyecto de futuras donantes y toros padres de cabaña. Más de 80 toros y 200 vaquillonas preñadas Brangus. Todos productos del trabajo que venimos realizando, logrados con un constante mejoramiento genético para alcanzar la excelencia. Nos acompañarán como cabañas invitadas, los socavones de Gatopa S.A. con toros de la raza Brasford, la barrancosa de la barrancosa S.A. con vaquillonas de la raza Angus y San Antonio de Punta Cor S.A. con vaquillonas de la raza Brangus. Ya estamos en víspera del cuarto remate de cabaña Brangus, la familia lo da. Te diré que vamos a tener un remate para el 17 de agosto, viernes 17 de agosto, con 80 toros y 150 vaquillonas preñadas de punta, toda la torada, tanto como la vaquillona, como nos tiene acostumbrado Walter y toda su familia. Así que bueno, esperando que tengamos un remate similar al del año pasado, un remate que creo que fue muy bueno, con toda la expectativa puesta para el viernes 17 en estas instalaciones con toda la cabaña del Porvenir. Hay tres cabañas invitadas, están los socavones de Gatopa, San Antonio de Punta Cor y la barrancosa de la barrancosa Sociedad Anónima. Dos cabañas lo tienen también acostumbrado, tanto en la Verdinangus Colorado como en Brangus Colorado, y en Brafford los socavones, así bueno, una hacienda de punta, aquel que quiera reponer o necesita algún padre de plantel, algún padre para reproductor, como reproductor en el campo, lo va a tener el viernes 17 en estas instalaciones. Un selecto grupo de donantes que en realidad nos vienen produciendo muy bien. Bueno, ya nos han dado varios grandes campeones, así que bueno, también hay madres y padres que se repiten en este caso, así que bueno, veremos qué ocurre. De todas formas, nuestra presencia en la nacional y nuestras últimas participaciones ya nos han abierto el mercado de embriones hacia afuera del país, así que eso es lo que hoy en día nos tiene bastante ocupados. Y van a participar algunos de ellos en nuestro remate acá en Jesús María. La modalidad de la cabaña es que aquellos animales que concursen y obtienen importantes premios, también los exponemos y los ponemos a venta, algunos de ellos aquí en Jesús María, y estamos evaluando la posibilidad de vender algunos embriones de elite también en este remate. Vamos a participar aproximadamente con 100 toros y unas 200 vaquillonas, porque queremos aumentar la oferta. Va a haber animales de elite, que seguramente tendremos cabañas cólegas que les pueda interesar. Y bueno, trabajamos para ello, ponemos todo nuestro empeño, tratamos de que estén con la mejor presentación posible y arbitraremos con los bancos amigos a ver si podemos conseguir condiciones especiales en cuanto al plazo para que el remate se vea favorecido. Mucha gente que ya nos compró va a volver a visitarnos. Tenemos el compromiso de muchos paraguayos que no pudieron venir el año pasado en que nos van a acompañar. Hay animales que han nacido en campos de nuestros clientes que realmente hasta nosotros nos han sorprendido en cuanto a su nivel genético y creo que eso nos va a potenciar el mercado para este año. Muy buena genética, Walte ya lo viene demostrando en todos los concursos, en todas las exposiciones nacionales y demás. Es una cabaña que está puesta de punta en el ranking de Labrangu a nivel nacional. Así que bueno, todos saben, sabemos que viene gente de Paraguay, gente de Uruguay, todo a nivel nacional. Así que bueno, esperamos que sea un gran remate el próximo viernes 17 de agosto. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes una importante reunión que se realizó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con respecto a la preparación de una nueva carrera de agroalimentos en esta institución. Se los presentamos. Ya hemos creado Sotecnia, digamos, como una carrera que genera valor agregado a través de la utilización de los granos. Pero nos estaba faltando esta otra pata que sería la del agroalimentos, que en realidad es todo el sector agroalimentario el que nosotros hemos tratado de invitar, porque hemos observado de que es lerdo hacer una carrera y de acá a 10 años vamos a tener los primeros egresos. Entonces tenemos que pensar en el futuro cuáles pueden ser esas carreras y en el mientras tanto qué otras ofertas más cortas podemos realizar para poder resolver la situación actualmente que tiene el sector. ¿Por qué? Porque pretendemos de que podamos producir profesionales en nuestras universidades, que esos profesionales tengan una formación que permita transformar desde el asesoramiento, entonces que resuelva el problema un productor, porque muchas veces los productores quieren mirar hacia lo industrial y siguen teniendo en su mente como productores y todo lo que implica ser un industrial, la logística y todo el mercado en sí, digamos, es algo tedioso para quien no lo ha hecho. Entonces muchas veces hay fracasos. Bueno, nosotros pretendemos buscar un profesional que salga al medio a tratar de cubrir ese bache, pero por sobre todas las cosas alentar a los productores, al interior de la provincia de Córdoba que genere valor agregado en origen, trabajo genuino y que podamos desde la educación producir estos cambios en el interior de nuestro país. Bueno, la idea de la vinculación con las empresas, las organizaciones, las entidades, es generar una carrera al revés de lo que hacemos habitualmente. Generalmente pensamos en un plan de estudio y después vemos qué profesional surge. La idea es ver qué necesitan las empresas, las organizaciones y las entidades como profesionales, es decir, cuáles son las áreas de vacancia que existen y en función de eso generar el profesional. Un poco en consonancia a lo que está haciendo el Ministerio de Educación, que son mapas regionales de necesidades de profesionales y en función de eso ver ofertas de carrera, y ver qué carreras estarían faltando. Han estado representados diferentes sectores de diferentes industrias y por eso la idea es armar carreras que sean bastante amplias en el sentido de que tengan flexibilidad para incorporar materias optativas que permitan la capacitación o la especialización en cada una de esas áreas que necesitan las empresas. El desafío fue que pensaran en el profesional que van a necesitar de acá 10, 15 años, porque, bueno, básicamente cambiar un plan de estudio lleva tiempo, es complicado, y uno siempre forma o plantea un plan de estudio pensando en las necesidades actuales. La idea es pensar cuáles son los desafíos futuros y en función de eso generar un profesional que vaya a responder esas necesidades. No hay una gran oferta de profesionales, creemos que la Facultad de Ciencia Agropecuaria y la Universidad Nacional de Córdoba tiene toda la estructura como para formar profesionales de primer nivel y creo que serían profesionales que conseguirían trabajo rápidamente y ayudaría a promover el desarrollo, digamos, socioeconómico regional de acá, de la provincia de Córdoba y de Argentina. Noté que también hacían uso de profesionales que no estaban, digamos, formados específicamente en este campo, pero que la gente con los años de experiencia se iba, obviamente, capacitando. Formar profesionales para esas actividades que son las que se vienen. Digamos, uno tiene que empezar a pensar la actividad para los próximos, no decía 10, decía 20 años, porque son un montón de profesiones que quizás hoy no tengan lugar, porque recién estamos en proceso de transformación, pero creo que son las profesiones que realmente van a tener futuro. La verdad, Iván, que la iniciativa de la Facultad de Ciencias Agrarias con la creación de esta licenciatura y dos tecnicaturas en alimentos o agroalimentos es una iniciativa, creo que totalmente atinada para acompañar, para desarrollar. Un poco lo que yo intenté transmitir hoy es que el complejo de la industria alimenticia necesita de personal capacitado o con las competencias básicas, para poder desarrollarse, porque hay un campo, me parece que es fértil, para formar mandos medios, que pueden tener un amplio campo laboral. Entonces, que la facultad haya tomado esta iniciativa y pueda llevarlo a la práctica, me parece que viene a sumar a todo el potencial que el complejo agroalimentario de Córdoba tiene y que tiene que ir creciendo necesariamente a futuro. Bueno, es sumamente positivo que se haya convocado multisectorialmente, donde los principales demandantes de estos graduados estén presentes, para que ellos definan la necesidad. Es sumamente importante que una facultad convoque a la gente que va a comprar estos títulos, estos egresados, y por otro lado, como colegio, ver cómo se va a organizar todo el tema del control del ejercicio profesional, que es el principal desafío que tenemos organizaciones como esta. Los técnicos y a los profesionales de grado, tanto para uno como para otro, porque hay una gran demanda de trabajo especializado, en donde la respuesta sea concreta, tanto para el demandante, como para el profesional que sale al campo a ofrecer su trabajo, que rápidamente se inserte y pueda dar una respuesta. Presentamos a continuación en nuestra agenda, las principales actividades del agro y la industria, previstas para las próximas jornadas. Entre los días 8 y 10 de agosto, se realizará en Córdoba, en el predio de Forja, el XXVI Congreso de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, APRESID. También se realizará el primer Congreso Nacional de Achtech, evento innovador en el sector agroindustrial. El jueves 16 de agosto, se realizará en el Aula 12 Sur, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ONC, una jornada sobre seguridad de los trabajos rurales. La jornada es organizada por el ingeniero Gustavo Negro, la Oficina Seguridad e Higiene y la Red de Graduados FCA-ONC, con la participación de la Facultad de Ciencias Médicas. Nos vamos a una breve pausa, última de este programa. Ya volvemos con todo lo que sucedió en Palermo 2018. Finalizó la Rural de Palermo y Córdoba, nuevamente dejó una huella en la producción nacional. El repaso de esta edición. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Nueva tolva autodescargable Magnum Mass de Ascanelli. Uno, dos y tres ejes, 14 a 33 toneladas. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Preparate para superar tus expectativas. Piersanti, plataformas, imperdible. Extendemos beneficios. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional alona. Avanzar. Es lo que queremos. Para entonces hacerlo. Nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. Pla, superan tus expectativas. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Pla, supera tus expectativas. Representante en Córdoba. Hermanos Lanzioni. Alem 955 Oliva. Se acerca la sexta reunión internacional de riego que organiza INTA Manfredi. Bajo el lema, uso eficiente del agua para riego, el evento se realizará los días 22 y 23 de agosto en la Estación Experimental Manfredi, Córdoba. Por informes e inscripciones, consultá en la web www.inta.gov.ar barra Manfredi o al 035-72-15-528-701. Sustentología. XXVI Congreso APRESID. El conocimiento sustentable que estamos construyendo juntos. Del 8 al 10 de agosto. Forja Centro de Eventos. Córdoba. Inscribite en www.congresoapresid.org.ar En septiembre viví la expo más completa del interior. 57. Expo Villa 2018. Para hacer buenos negocios, maquinarias, dinámicas a campo, ganadería, granja y emprendimientos. Expo Villa 2018. Una buena opción para disfrutar en familia. Está todo dicho. Los esperamos a todos. Envíe de Rosario la gran exposición. Los quiero mucho. Me salen para todos. Último segmento de Campo Directo. Nos vamos a la Ciudad de Buenos Aires. Se realizó Palermo 2018. Participamos junto a nuestro equipo de producción de este importante evento en la capital de nuestro país. Vemos la primer parte de nuestro informe. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. La verdad es que muy contento acompañando a nuestros productores, emprendedores. Es un día intenso hoy porque tuvimos varias actividades. Recién termino de estar con la mesa de enlace provincial, la gente de la sociedad rural repasando la agenda. Tenemos una agenda. Vos sabés que, Iván, que si algo se diferencia es un trabajo conjunto, lo privado y lo público. Y eso potencia mucho. También estuvimos con algunos productores ovinos. Acá es que ha pasado en Palermo ya hace años que se vienen destacando nuestros cabañeros, ¿no? De distintas producciones ganaderos orgullos que han nuevamente sacado los mejores premios. Y ahora también recién entregando un reconocimiento a productores y caballeros ovinos, sobre todo porque la cabaña Don Alfredo, Jorge, hace 50 años que viene a Palermo. Y eso nos pareció muy bueno destacarlo, reconocerlo. Así que, bueno, y ahora con Cartés y un montón de sociedades rurales que vienen un poco a lanzar sus exposiciones rurales de Córdoba, acá, en Palermo. Ya lo hicimos el año pasado. Y, bueno, muy contentos. Y mañana vamos a estar, obviamente, en la inauguración de esta muestra que no descubro nada, si digo que es una de las más importantes a nivel regional. Que, más allá de la coyuntura, a veces bastante complicada desde el punto de vista económico, muestra que la producción agropecuaria tiene una enorme fortaleza y una enorme expectativa del productor. Estamos hoy en un momento muy importante, insisto, con temas comunes. Y eso a mí, como ministro, me pone muy contento porque he podido sentir el acompañamiento institucional de aquellas instituciones que representan a nombre del CAMP. Bueno, la importancia y, como verás en el stand, los emprendedores y la institucionalidad generando espacios. Hemos tenido varios espacios de intercambio con otras provincias, con las instituciones, con docentes. Hemos estado trabajando con las otras provincias, unificando criterios. Cada provincia yo entiendo que va a salir a su manera. Nosotros hicimos una huella en esto con 50 instituciones públicas y privadas, acordando que eran las buenas prácticas y qué camino elegimos tener. Tuvimos realmente un resultado excelente, un éxito el año pasado. Y este año entendemos que va a ser así. Viene potenciado este año. El 2018 es pasar a la acción. Levantamos la vara, pasamos a la acción en algunas prácticas y de 8 pasamos a 12 prácticas. Así que estamos muy contentos. Pero sobre todo reflejar acá la transformación y la diversidad de transformación que hay en Córdoba. Si recorres el stand vas a encontrar desde los chacinados, nuestros vinos, el maní, especias, diversidad de transformaciones que tenemos en la provincia. Y que en esta CARP, en este stand de gabinete productivo, justo con Ciencia, Tecnología, Industria y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, confluimos en mostrar qué se hace en Córdoba y cómo podemos coordinar desde los públicos y privados y cómo darle la oportunidad a emprendedores que quizá no tendrían la oportunidad de estar acá, de poder participar. Y obviamente pasa mucho por el stand porque hay degustaciones, degustaciones de queso, degustaciones de salame, degustaciones de licores artesanales. Entonces hay realmente un movimiento muy grande y donde cada uno intenta mostrar qué está haciendo, cuáles son las líneas de trabajo. Y en este caso del gabinete productivo tenemos bastantes acciones para mostrar. Así que la verdad, muy bien. El contexto macroeconómico no es el mejor. Esto es de alta tasa de intereses, atenta contra la producción y estimula todo lo que es financiero. Esto es así. No es fácil encontrar algún negocio lícito que se pueda llevar a cabo con esta tasa de interés. Esta es la verdad. Entonces, bueno, si no se corrige eso, es muy difícil alentar la producción. Porque la intención de compra está. Existe el productor con intención de compra. Sí, bueno, pero generalmente la compra se hace a partir de tener acceso a financiamiento. Porque cualquier capital de trabajo demanda la posibilidad de acceder a financiamiento. Ahora sí, el financiamiento, más que una posibilidad termina siendo una mochila de plomo. Obviamente que el productor o el emprendedor o el empresario va a ser renuente. Nosotros estamos en un proceso de ajuste del Estado para tratar de achicar el déficit fiscal. Ya lo estamos diciendo del coro, lo dice el gobernador permanentemente, que estamos dispuestos a colaborar. Pero hay que hacerlo en un marco de mucha equidad. Y hemos puesto ejemplos concretos. No es posible que el interior de nuestro país esté pagando la energía, los subsidios de transporte, del agua, la justicia a los capitalinos o a la provincia de Buenos Aires. Creo que eso hay que corregirlo porque eso atenta contra el federalismo. Y vos insisto, nosotros estamos tratando de hacer todo el esfuerzo y lo vamos a hacer porque si no hay equilibrio fiscal va a ser muy difícil que se puedan acomodar las cuentas. Y si no se acomodan las cuentas, tampoco las variables, ya sea inflación, tasas, dólar se van a poder corregir. Así que yo supongo que el dólar hoy está bastante contenido por altas tasas de interés. Pero las altas tasas de interés atentan contra la producción. Y la producción atenta también contra la actividad económica y la recesión se instala permanentemente. Eso es un círculo, la verdad, vicioso que hay que superarlo. Y bueno, más allá de, insisto, de la voluntad, como vos dijiste, del hombre de campo, del productor, de querer avanzar, de querer invertir. Si no están dadas las condiciones, esto se torna solamente en una buena expresión de deseo. ¡Gracias! Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro espacio agropecuario Campo Directo. 60 minutos de información de nuestro campo. Les recordamos que tenemos nuevo horario en el micro diario, la mañana de Campo Directo. Ahora estamos al aire todos los días a partir de las 6 y 40 de la mañana, más temprano, con más agro. Les recordamos también el teléfono de nuestra producción, es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y ahora en Instagram. Nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Muchísimas gracias por acompañarnos, 6 y 40 el lunes. Recuerde, bien temprano, aquí por esta pantalla, que tengan un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!